¡Vaya error! Antonio Zanabria ¡Señoras y señores! En dos minutos se termina todo Podría quedarse tranquilamente con el empate Pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido ¡Ojito! ¡Es una rambucha! Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota ¡Zanabria! Para mí que no hay duda Mario Es fuera de juego No hay duda Diga lo que diga la imagen Es fuera de juego El árbitro levantó la bandera ¿Qué quiere decir eso? Ya está Cuando el árbitro pita Después de haberlo visto al banderillero Hay que callarse Pegá media vuelta Y seguir jugando Después discutamos Si le tenía que levantar o no la bandera ¡Sí señor! Ahí empiezan a subir los jugadores al escenario El público que aguarda Una semana del arque Espera ha sido esta Para poder al fin alzar la copa Han esperado mucho Pero realmente el momento ha llegado Se saludan los jugadores entre sí Compañeros, amigos Hermanos de vestuario Ahí se viene el momento Ahí están Los campeones Es impresionante La alegría No solamente de los jugadores Sino también de los hinchas Alegría desbordada en este escenario Título merecidísimo Ahí están los jugadores A punto de subir ese podio Algunos de ellos ya saltando Sobre el mismo Se pueden ver los papelitos Volando de un lado a otro Esta afición expectante Por ver como el trofeo Caerá en manos de capitán De este club Que tanto ha luchado Por quedarse Con este gigantesco premio Se alza la expectativa Se levanta el trofeo Festejo Los hinchas No se acercaron No invadieron Pero la copa Si llega hacia ellos Es que lo más importante En un festejo Es que nadie moleste Y realmente Eso es lo que ha hecho Que levantaron la copa Que disfruten Y ahora se lo ofrecen a ellos Y empiezan a sonar Ya los fuegos artificiales Hay fiesta en este estadio Hay clubes tan grandes Que solo cuelgan En sus paredes Trofeos de equipos Acompañados por copas Si señor Este equipo Ha ganado la copa Y ahora Queda inmortalizado En el club Una imagen Que quedará grabada En la historia ¡Gracias!